¿Qué es la tienda? ¿A qué expectativas, a qué necesidades responde la apertura de este local? Cuando se inauguró primeramente este local teníamos un espacio reducido del mismo, habilitado para lo que era la tienda y nos dedicamos solamente a la parte de comercialización. Pero el proyecto Arte Moda incluye además otras cosas, entre ellos están por ejemplo las pasarelas de moda, están los talleres, cursos, conferencias, está también la parte de la invitación de otros diseñadores a la sede. Para que también muestren, porque en realidad el proyecto lo que pretende en sentido general es mostrar lo que estamos haciendo, tanto yo como mis colegas, en el campo de la moda en Cuba. Cienfuegos siempre ha sido una ciudad eminentemente seguidora de la moda. Yo creo que el Cienfuegos siempre ha sido una persona que le ha gustado vestirse, que le ha gustado estar a la moda, pendiente de las tendencias y entonces es muy bueno que lo que está pasando en toda Cuba se refleje aquí en la ciudad y el público tenga acceso a eso. Pero además de mostrar el trabajo de los diseñadores de la ciudad, hay un propósito más trascendente en estos talleres de los que usted me habla. Realmente la juventud está perdiendo ese hábito, ya no es como antiguamente en la época mía en que las abuelitas se sentaban con nosotros, nos enseñaban este tipo de labores, eso se ha perdido. También es la dinámica de la actualidad que es mucho más rápida que lo que fue en nuestra época, pero realmente sí es bueno porque hay muchas niñas que no han encontrado su oficio, su vocación y esto es una cosa que porque a todas las mujeres nos gusta vestir, puede interesarle a muchas muchachas que hoy en día están en la calle, a veces sin hacer nada, perdiendo su tiempo, cuando pueden dedicarse a una labor que es muy útil y al mismo tiempo muy bonita. En el caso específico de esta instalación, que es la recuperación de un establecimiento que fue tradicionalmente un comercio, antes del 59 era el antiguo pasar inglés, que se especializaba en peledería, era la función principal que tenía aquí. Tú sabes que durante mucho tiempo esto tuvo diferentes actividades en este lugar, incluso hubo una ludoteca, hubo algunas cosas más a través de los años. Ya en el año 2011, 2012, se nos pidió a nosotros como proyectistas y a la empresa nuestra, se nos pidió hacer un proyecto para la conversión de este lugar en, vamos a llamarle, yo le llamo mejor taller, taller tienda o taller estudio, no sé, una cosa con relación a la obra de Luz de Estribu. El proyecto con el tiempo fue evolucionando, primero eran unos objetivos, después con el tiempo fuimos decantando objetivos, hubo que cambiar el proyecto varias veces ya, unas veces por problemas ya de nuevas cosas que se querían en el local y también por problemas de la escasez de recursos económicos. Fundamentalmente, al final tuvimos que llegar a una solución muy sencilla porque no había una disponibilidad de recursos para lo que queríamos hacer en realidad aquí en el lugar. ¿Qué retos afrontaron los constructores durante el remozamiento de este local? Fundamentalmente, los retos estuvieron enfocados en la línea de las redes hidráulicas y sanitarias, sobre todo la sanitaria que estaba colapsada totalmente desde la línea central en el tren en la calle hasta acá atrás. Todo era atupición, obstrucciones, tuvo desechos totalmente, ese fue el mayor reto que hubo que afrontar. Sufrimos mucho atraso porque coincidió con la temporada de lluvia, fue el año pasado en el verano y llovía casi todos los días y los trabajos se interrumpieron mucho. Tuvimos alrededor de cuatro meses para poder ejecutar ese trabajo, sobre todo cuando hubo que seccionar las tuberías, que se llenaba de agua la instalación, había que sacar toda aquella agua, volver a empezar de cero, se volvían a destruir los tubos. Tuvimos que restaurar las columnas que se encontraban en un deterioro bastante avanzado, producto de la misma explotación del local. Tuvimos que volver a construir, por decirlo así, la base de todas las columnas. Varios días hubo que trabajar intensamente para que tuvieran la apariencia que tienen hoy, que parece que a las personas les gustó. Al subirla, al hacer la pasarela, tuvimos que volver a rehacerla. Lo que sí fue más maltratado aquí en esta edificación fueron los pisos, los pisos muy maltratados, te reitero, por los cambios de uso que tuvo y el no mantenimiento de las edificaciones. Para ponerle un ejemplo, hubo que cambiar alrededor de 30 metros cuadrados de piso, pero no en un solo espacio, sino losas independientes, losas muy alternas. Hubo que sacar una losa, sustituirla por otra, para poder darle hoy la apariencia y la terminación que tienen los pisos. Siempre cuando tú haces cambios de uso en una edificación, siempre traes consecuencias malas en una edificación. Porque casi todos los cambios de uso, por ejemplo aquí sin fuego, casi todos los cambios de uso que se han hecho en la ciudad han sido para mal. Porque han sido cambios de uso no estudiados, cambios de uso muy apresurados, cambios de uso con materiales que no son los adecuados, cambios de uso para funciones que no son las que ese edificio debe requerir. Y se han hecho sin una intervención de un profesional, de un aparato técnico en ese caso. Y ahora, ante la obra consumada, ¿cuán satisfecho ha quedado? Siempre a uno le queda algo que dice, esto pudo haber quedado mejor, se pudo haber hecho más, pero realmente el grado de satisfacción es elevado, sobre todo por el equipo de trabajo que me acompaña, que sin ellos, que son los verdaderos artífices estos, no hubiera podido hacerse realidad. Algo especial, que no se me puedo olvidar, es agradecer a los artesanos del Fondo de Bienes Culturales, que sin ellos, no hubiera tenido la apariencia que tiene el local, toda la estética, la pasarela, la escalera, todo muy profesional. Queremos empezar con una actividad mensual. Si vemos que eso da resultado, que la gente está ávida y participa y se reclama por parte de la población, nosotros vamos a ir incorporando actividades. De hecho, ya tenemos muchos invitados, porque no solamente queremos crear lo que hace Lourdes Trigo, queremos invitar, como hice en la inauguración del local, otros diseñadores de gran valor en nuestro país, de gran reconocimiento y de gran prestigio para que nos visiten. Y ya te digo, que sea esto un referente de lo que se está haciendo en cuanto a moda en Cuba. Aunque cuando hablamos de clientes, usted no hizo ninguna discriminación, me imagino que haya pensado también en el turismo cada vez más presente en nuestra ciudad. He tenido bastante aceptación por parte del turismo. ¿Por qué? Porque es una moda que está en tendencias internacionales, pero es una moda cubana. Tiene un sello, tiene una impresión que es diferente para ellos y les llama la atención. Entonces, esto es importante desde el punto de vista que estamos brindando una parte, o sea, una visión de nuestra sociedad que para ellos es desconocida. Incluso muchos se extrañan de que se haga moda en Cuba, que existan diseñadores en Cuba y que existan casas de moda en Cuba. Yo estoy muy satisfecha, porque de hecho ya teníamos una clientela formada por los casi cinco años que llevamos abiertos, pero ahora cuando llegan estos clientes que ya eran nuestros y los nuevos, pues todo el mundo se queda maravillado con el local, por la amplitud, por la sencillez. Para mí ha sido siempre una premisa de la elegancia y del buen gusto. Y el local no está recargado, está para mi gusto, bien distribuido y hay para todos los gustos, que es lo más importante. Y para todos los niveles adquisitivos también, porque mucha gente piensa que porque hay un vestido caro, todos son caros. No, no es así. Hay para todos los gustos y para todos los precios. Y para todas las ocasiones, que es muy importante también. Porque aquí lo mismo puede venir una novia a buscar su vestido, que puede venir una quinceañera, que puede venir una persona que necesita ir a una reunión, o que pueda ir a una oficina, o a trabajar simplemente, o a pasear, o a una playa. Es decir, para cualquier ocasión. Entonces la gente está contenta. Hasta ahora esas son las manifestaciones. Todo el mundo dice que le hacía falta a Cienfuegos un lugar como este. Que están a la expectativa de lo que va a suceder, porque ya hemos ido haciendo ciertas promociones de lo que queremos hacer. Y todo el mundo está contento. La sede remozada del proyecto Artemoda es una de las últimas obras incluidas en el programa por el Bicentenario que se termina en una ciudad próxima a conmemorar ese acontecimiento. Gracias por ver el video.